Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno pues comencemos, el problema dice, determina el momento de la fuerza F igual a 50i menos 40j más 20k libras con respecto al eje AB, exprese el resultado como un vector cartesiano, ¿sí? Entonces aquí tenemos la fuerza F que se aplica en el punto C, y lo que nos pide es calcular el momento, recuerden que el momento simplemente es un giro, en este caso el giro con respecto a un eje, pero nos dice que el eje se encuentra entre el punto AB, ¿no es cierto? Entonces entre estos dos puntos se forma una línea o un eje y con respecto a este eje se está produciendo un giro, y lo que nos pide calcular es el valor de dicho giro, ¿sí? Muy bien, recordemos que para encontrar el momento de una fuerza con respecto a un eje necesitamos siempre tres datos, primero, el vector unitario del eje, segundo, la fuerza en forma de vector y su punto de aplicación, y tercero, necesitamos un vector que vaya desde el eje hacia la fuerza, ¿sí? Se explicará más a detalle con el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, primeramente dibujamos nuestro plano cartesiano, eje X, eje Y, eje Z. Lo primero que necesitamos es el vector unitario del eje, entonces para esto necesitamos dibujar el eje, pero en este caso el eje se encuentra entre el punto A y el punto B, así que primero vamos a establecer las coordenadas del punto A. ¿Cómo se establecen las coordenadas de un punto? De manera sencilla, desde el origen, que suponemos que está justamente en este punto, si lo podemos hacer con, aquí si hacemos una proyección, ¿no es cierto?, de los ejes, están en esta esquina, que no se puede ver el origen, pero ahí está, detrás de este cajón me parece que es, pero bueno, desde el origen, ¿cuánto me muevo en X, cuánto me muevo en Y y cuánto me muevo en Z para llegar al punto A? Si nos damos cuenta, solo me muevo esta distancia que es de 4 pies en X, y positivo porque desde el origen yo me voy hacia la izquierda y el eje X está hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, como me muevo en la misma dirección del eje, la posición va a ser positiva. Entonces, la posición del punto A ha sido 4Y en el eje, recuerden, Y es para el eje X, J es para el eje Y y K es para el eje Z. Esto nunca va a cambiar, así los ejes estén cambiados, las componentes Y, J y K siempre va a ser respectivamente para X, Y y Z. Muy bien, como para llegar al punto A solo me moví en X, pues solo es 4Y positivo y J y K son 0 porque no se mueve ni en el eje Y ni en el eje Z. Vamos con la posición del punto B, así mismo el origen está aquí, ¿cuánto me muevo en X, en Y y en Z para llegar al punto B? Solo me muevo en Z esta distancia que corresponde a un valor de 3 pies, por eso que sería 3J, y positivo o negativo. Desde el origen yo me voy hacia la derecha y el eje Y es donde está hacia la derecha. Entonces, como sigo la misma dirección del eje, ha sido 3J positivo, significa que en Y, es decir en X, y en K, que es decir en Z, es 0. Entonces, la posición del punto B ha sido 0Y más 3J más 0K pies. Perfecto, cuando nos dan dos puntos para formar un eje, nosotros debemos encontrar el vector unitario que se forman entre estos dos puntos. Pero para encontrar el vector unitario yo debo transformarlo esto a un vector, ¿no es cierto? Entonces, el vector puede ser de lo siguiente, puede ser desde A hacia B o desde B hacia A. ¿De qué depende? Depende del enunciado. ¿Cómo dice el enunciado? A, B, siempre dice que empiece en A y termine en B. Entonces, la única opción es la primera, es decir que va desde A hacia B. ¿Por qué? Porque así dice el enunciado. Entonces formamos el vector A, B. ¿De este vector qué dato necesitamos? Porque recuerden que este es un eje. Entonces el eje ya fue convertido en vector y de este vector solo necesitamos su dirección, es decir, el vector unitario. El vector unitario A, B, ¿no es cierto? Y si aplicamos lo que se conoce como la regla de la mano derecha, es decir, abrimos la palma de nuestra mano derecha. Esta flecha representa nuestro pulgar de la mano derecha, ¿no es cierto? Entonces, si ponemos nuestra palma así, el pulgar apuntando hacia acá, con la palma hacia nosotros, y cerramos los otros cuatro dedos, el giro que producen los otros cuatro dedos es en este sentido, si lo estamos haciendo de manera correcta. Entonces, cuando el giro... ¿qué me quiere decir el giro? Me quiere decir que si el momento sale positivo, significa que el giro está en este sentido. Y si el momento me sale negativo, simplemente quiere decir que está en el otro sentido. Para eso nos sirve la regla de la mano derecha, para determinar cómo va a ser el giro. Muy bien, ¿qué necesitamos ahora? Necesitamos la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza en qué punto se aplicaba en el punto C. Este punto también tiene una coordenada. Entonces, desde el origen, ¿cuánto me muevo en X, cuánto me muevo en Y y cuánto me muevo en Z para llegar al punto C? Me muevo cuatro pies en X, ¿no es cierto? En Y no me muevo, y luego me muevo dos pies en Z, ¿no es cierto? En X es positivo porque me voy hacia la izquierda. En Z es positivo porque me voy hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, la coordenada del punto C ha sido 4I más 0J, recuerden que en Y no nos movíamos, por eso es 0, más 2K pies. Y en este punto, ¿qué está pasando? Se está aplicando la fuerza. Que en este caso la fuerza es de 50I menos 40J más 20K libras. Listo, y solo nos falta un dato para poder calcular el momento con respecto a este eje, que es un vector posición. La definición dice que el vector posición va desde el eje, cualquier punto del eje, hacia cualquier punto de la fuerza. En este caso del eje, conozco dos puntos, y de la fuerza solo conozco un punto, entonces tengo dos opciones. Siguiendo lo que nos dice la teoría, lo que nos dice la teoría dice que tiene que ir desde el eje, entonces puede empezar desde el punto A o desde el punto B hacia cualquier punto de la fuerza, es decir, el único punto de la fuerza sería el punto C, entonces puedo formar este vector, el vector AC o el vector BC. Con cualquiera de los dos que trabajemos, el resultado tiene que ser exactamente el mismo, porque la definición nos dice que tiene que empezar en el eje y terminar en la fuerza. Muy bien, en este caso yo le veo más corto al vector posición AC, así que yo voy a trabajar con este vector. Forma un vector desde el punto A hacia el punto C, parte del eje y termina en un punto de la fuerza, ¿no es cierto? Si trabajan con el vector posición BC, el resultado les va a dar exactamente el mismo. Pero bueno, entonces ya tengo en el diagrama de cuerpo libre los tres datos que les mencioné anteriormente. Entonces mi diagrama de cuerpo libre está completo y podemos comenzar con lo que es el desarrollo. Lo primero hay que calcular el vector unitario AB. Entonces vamos a hacer el cálculo del vector unitario AB. Entonces, ¿cómo se calculaba el vector unitario entre dos puntos? Se calculaba con una división. En el numerador va el vector posición AB dividido por el denominador, que en este caso es la magnitud del vector posición AB. Entonces, primero calculamos siempre el numerador. ¿Qué es un vector posición AB? Simplemente es una resta entre el punto final menos el punto inicial. El punto final es donde está la flecha, es decir, el punto B menos el punto inicial, que es donde empieza el vector, que sería el punto A. Punto final menos punto inicial, ¿no es cierto? Posición de B menos posición de A. Luego simplemente hacemos la resta y tenemos el vector posición que ha sido menos 4I más 3J más 0K pies. Una vez que nosotros tengamos el vector posición, ya podemos calcular la magnitud de este vector posición. Simplemente va a ser la raíz cuadrada de los tres términos sumados y elevados al cuadrado. Sería menos 4 pies al cuadrado más 3 pies al cuadrado. El 0 no lo escribí porque igual 0 al cuadrado va a ser 0. Entonces, a esto les elevo al cuadrado, lo sumo y saco la raíz. Y con esto yo sé que la magnitud ha sido de 5 pies. Aquí está en el numerador el vector posición y aquí está la magnitud del vector posición. Ahora simplemente dividimos cada componente, I, J y K para este denominador. Pies con pies se eliminan y el vector unitario AB ha sido menos 0.8I más 0.6J más 0K y sin unidades. Recuerden que todo vector unitario no tiene unidades. Es adimensional. Muy bien, listo, ya tengo el vector unitario AB. Perfecto, ahora vamos con el vector posición AC. Si recuerden, solo el vector que conecta a un punto del eje con un punto de la fuerza simplemente necesitamos su vector posición. Entonces, ¿cómo calculamos un vector posición? Pues es una resta, ¿no es cierto? Ya lo dijimos anteriormente. El vector posición AC va a ser igual... Vector posición es una resta, punto final menos punto inicial. Punto final donde está la flecha, que sería el punto C, menos el punto inicial, que es decir, donde empieza el vector, que sería el punto A. Entonces, reemplazamos puntos posición de C menos posición de A. Al hacer esta resta, yo tengo que el vector posición AC ha sido 0I más 0J más 2K, pies. Y listo, ya tengo nuestro vector posición AC. Lo tercero es nuestra fuerza. La fuerza tiene que estar en forma de vector. En este caso no hay que calcularla, ¿por qué? Porque el ejercicio ya nos la da en forma de vector, así que ese paso lo omitimos. Y listo, ya tengo los tres datos que necesito para calcular el momento con respecto a un eje. Ahora simplemente toca aplicar la fórmula. Entonces, ¿cuál es la fórmula del momento con respecto a un eje? Es la siguiente. En este caso, el momento con respecto al eje AB va a ser igual al vector unitario del eje AB producto punto del vector posición AC producto cruz de la fuerza en forma de vector, ¿no es cierto? El resultado de todo esto siempre va a dar un escalar, es decir, un número. Entonces, vamos, esto siempre se resuelve con una matriz, ¿sí? La matriz es la siguiente. Es una matriz de 3 por 3, 3 filas, 3 columnas. ¿Cómo se completa? Se completa con estos tres datos siguiendo el orden que sigue la ecuación, ¿sí? Siempre hay que seguir este orden. En la primera fila va el vector unitario AB, sin las componentes, es decir, sin la I, sin la J y sin la K. Tanto para las tres, para los tres datos que calculamos. Entonces, vector unitario AB sería menos 0.8, 0.6 y 0. Luego, ¿qué sigue? El vector posición AC, entonces iría en la segunda fila. Sus valores son 0, 0 y 2 positivo. Y ahora sigue la fuerza en forma de vector que es 50, menos 40 y 20. Y listo, así se completa esta matriz. Entonces, ¿cómo se resuelve esta matriz? Recuerden que hay varios métodos. Aquí en estos videos yo resuelvo de acuerdo a lo que dice el libro. Entonces, resolviendo esta matriz queda de la siguiente manera. ¿Cómo trabaja el libro? Pues simple. Primeramente, siempre vamos a trazar, vamos a trabajar solo con la primera fila, ¿sí? ¿Qué hacemos? Vamos a trazar primera fila, primera columna. Trazo una línea vertical y una línea horizontal. Para la primera fila, primera columna. Con esto estoy eliminando todo esto y siempre me van a sobrar cuatro números. Estos cuatro números se van a multiplicar siempre en cruz. Primero de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Pero cuando se multiplica de derecha a izquierda, siempre vamos a restar. Entonces, ¿cómo sería? Primeramente, ese está eliminando el menos 0.8, ¿no es cierto? Porque está eliminado dos veces. Entonces, este baja automáticamente. Ahora, abrimos corchetes y vamos a hacer dos multiplicaciones. Primero de izquierda a derecha, que sería 0 por 20. Luego agregamos el menos, o sea, es decir, una resta. Y multiplicamos de derecha a izquierda. 2 por menos 40. ¿Sí? Bien, listo. Vamos a hacer lo mismo para la segunda columna, primera fila. ¿Sí? Entonces, segunda columna, primera fila, línea vertical, línea horizontal. ¿Cuál se elimina? El 0.6. Pero cada vez que eliminamos la segunda fila, es decir, esta fila, esta, perdón, la segunda columna, la columna de medio, siempre vamos a agregar un signo menos. Siempre. Esto es una regla para resolver con este proceso. Entonces, anteponemos el signo menos y ponemos el número que se tachó, en este caso 0.6 positivo. Abrimos corchete y multiplicamos. De izquierda a derecha, 0 por 20, menos, ahora de derecha a izquierda, 2 por 50. Vamos con nuestra tercera columna, primera fila. ¿Sí? Entonces, línea vertical, línea horizontal. ¿Cuál se tacha? El 0. Entonces, el 0 pasa acá, abrimos corchete y multiplicamos. De izquierda a derecha, 0 por menos 40 y menos, ahora multiplicamos de derecha a izquierda, 0 por 50. ¿Sí? Recuerden que estos números, el 0.8, el 0.6 y el 0, que son los números que se eliminaron dos veces, multiplican a todo lo que está dentro del corchete. Con esto yo ya sé que cuando aquí es 0, pues automáticamente esto va a ser 0. Entonces, ya explicado este proceso, pues comenzamos a resolver. Vamos a resolver este término, este término y este término. Resolviendo, todo esto da menos 64, todo esto da más 60 y todo esto da 0, porque aquí es 0. Entonces, no importa qué número salga aquí, al final se multiplica por 0 y da 0. Y de dónde salen las unidades, recuerden que el vector posición estaba en pies y la fuerza estaba en libras. Por eso el momento queda en libras por pie. Resolviendo esto, yo sé que el momento ab ha sido de menos 4 libras por pie. Como salió negativo, significa que el giro está haciendo en sentido contrario a lo que está aquí. Significa que va hacia el otro lado. Pero recuerden que este es el valor del momento ab, pero lo que nos pide es como un vector cartesiano. Y esta ecuación siempre nos va a dar un escalar, es decir, simplemente un número. Entonces, ¿cómo expresamos un momento como un vector? Pues simplemente a este vector multiplicamos por el vector unitario del eje. ¿Cuál es el vector unitario del eje? El vector unitario ab. Pues perfecto, ya tenemos todos estos datos. Así que vamos a expresar el momento ab en forma de vector. Multiplicamos el momento ab en forma de vector, va a ser igual al momento ab, es decir, su valor numérico, multiplicado por su dirección, en este caso, el eje ab. Entonces sería menos 4 libras por pie por el vector unitario ab, que es menos 0.8i, más 0.6j, más 0k. Realizando estas multiplicaciones, yo sé que el momento ab en forma de vector es 3.2i, menos 2.4j, más 0k, libras por pie. Y bueno amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.